Hey que tranza cabrones y sean bienvenidos una vez más a otro video de sorteos aquí en mi canal Hangzone Y vamonos directamente wey, ahorita les voy a explicar como van a estar las dinámicas del siguiente sorteo Y cuales son los requerimientos para que yo haga ese sorteo cabrón, lo voy a dejar para el final Yo sé que ustedes vienen a lo que les truje wey, a lo que vienen wey a seleccionar al ganador wey Y se los voy a explicar de esta manera rápida wey, la vez pasada hicimos papelitos con los nombres de los suscriptores Los que hicieron estas tres condiciones wey, los que las cumplieron Y esta vez va a ser similar wey, va a ser pero por medio de una aplicación No lo voy a hacer ahora si con papelitos porque es una putiza wey y lo aparte nos timbaron en el video anterior Y esta vez si me voy a asegurar cabrón y lo voy a mostrar aquí en el video de que es la persona wey Y que no se va a crear un puto canal a lo pendejo y me va a timar wey, esta vez no me pasa wey Entonces les voy a explicar un poco lo que va esta plataforma wey Esta plataforma wey es un seleccionador de comentarios wey de youtube Y lo voy a hacer de la forma más sencilla wey porque yo creo que van a irse familiarizando con los demás sorteos Aquí lo que se mete wey es la url del video del sorteo, en esta ocasión es el mío wey de among us Y aquí lo voy a poner Ya hice algunas pruebas wey de este pedo entonces funciona muy bien la verdad Y la otra cosa que les quería comentar wey es que cada vez que yo ponga un hashtag aquí en mi descripción wey Cópienlo exactamente como lo puse Porque puede pasar esto wey que yo meta filtro aquí para poner pendejadas de digamos los que pusieron el hashtag Yo le entro cabrón, pero si ustedes no lo pusieron como yo lo puse Esta es la forma en la que yo lo puse wey con comas y esta es la forma en la que muchos lo pusieron Entonces que va a pasar wey, si yo pongo el hashtag con estos weyes que no pusieron el acento Me va a dar 13 resultados wey de comentarios entonces nada más entrarían 13 personas a participar Tengan mucho cuidado con eso cabrones porque miren Si yo pongo el mío con acentos como yo lo escribí Y aquí lo pueden revisar wey, aquí lo puse con acentos ¿Qué va a pasar wey? Van a salir 35 personas que van a participar Entonces eso excluiría de alguna forma wey a la gente que no puso correctamente estas cosas Entonces hay que seguir los tres pasos wey Obviamente yo ya voy a estar revisando aquí en el video todo este pedo wey Y también los que se suscribieron wey Si yo reviso, si la persona que es ganadora wey no está suscrita Yo lo voy a volver a sortear wey aquí mismo Entonces nada más para que se pongan atentos cabrones Y hagan los tres pasos porque yo lo reviso de todos modos Y bueno weyes, vamos a iniciar La dinámica va a ser la siguiente wey Voy a darle a start tres veces a esta madre Los primeros dos personas que participaron Los voy a eliminar wey, no van a ser los ganadores del juego Igual que hicimos con la dinámica anterior wey Y el tercero que salga aquí es su nombre Es el que voy a elegir cabrones Entonces muy atentos y no se despeguen de este video Una vez que elija al ganador wey Porque al final voy a dar A ver déjenle quito el pinche filtro aquí wey Para que no pase nada Miren aquí ahora si ya van a participar los 62 Y como les dije Váyanse hasta el final del video también wey Una vez que elija al ganador Porque voy a dar los detalles del siguiente sorteo Entonces para que estén atentos cabrones De todos modos voy a subir un video separado De este para que la gente participe Y todo el pedo y se una a toda la raza Pero bueno ya hablé demasiado cabrones Ya son tres minutos de video y medio Entonces vamos a iniciar wey El primero que va a ser eliminado de este sorteo wey El que no lo va a ganar Va a ser Taran taran ¿Quién va a ganar? ¿Quién verga? Digo ¿Quién va a perder wey? Y bien El primero que no va a ganar el juego wey Es Sandro Gabriel Guaita Pacheco Como ya vimos si participó correctamente wey Escribió correctamente el hashtag Pero como ya les dije wey Es hasta el tercer ganador wey Entonces Él es el primer eliminado Gracias por participar cabrón Estate atento al canal No te lo pierdas wey No te vayas del canal Acércate a los videos wey Que vayas subiendo para En caso de que salga otro sorteito pronto Tú estés ahí cabrón Y bueno vamos a pasar al siguiente Vamos a elegir a la segunda persona eliminada Y va a ser Satoshi LOL Vimos que también puso el hashtag Yo le entro cabrón Y deseo suerte a todos Lástima que no puedes ganar hermano Porque eres el segundo eliminado Del sorteo Y vamos a elegir al tercero Y el ganador Ya wey un anime De esta madre De Among Us wey Para PC por Steam Obviamente se lo recuerdo Para los que lo hayan olvidado Y ahora sí cabrón Ahora sí ¿Quién va a ser el ganador? Vamos a elegirlo Y venga cabrón Ojalá y sea Alguien que sea seguidor del canal ¡Uh! ¡No mames! Fernando TKD wey Vimos que puso el hashtag Yo le entro cabrón Fernando TKD wey Es un seguidor que tengo De hace rato aquí en el canal wey Y la verdad Es un honor wey Que tú lo hayas ganado Es este O sea Que vergas wey Porque tú has estado apoyando También mucho el canal Independientemente de la gente Que se ha metido nueva Y aquí no hay Trampas cabrones Como ya les dije Ya les enseñé wey Salieron Random aquí wey Y aquí viene el filtro Nada más De que quite a las personas Que comentaron Dos o tres veces wey O que sea un usuario duplicado Para que no me pasara La pendejada De que alguien se cree Otro pinche YouTube wey Y ande con sus mamás Pero bueno Nada wey Muchas felicidades al ganador wey Fernando TKD cabrón Eres el ganador Gracias por apoyar el canal Y nada chicos Yo creo que Hasta aquí llega La selección del ganador Otra cosa Antes de que se me pase wey Fernando Comunícate conmigo Vía Facebook cabrón Para hacerte la entrega Y poder grabar wey Esta entrega Del juego De Among Us Para posterior el video wey Ojalá O al menos Las screenshots wey O que el ya Comente ahí el video De que ya se lo entregué cabrón Para que No salgan con pendejadas De que no lo ha entregado wey O que me timen Con sus mamadas Nada más le pido eso A Fernando TKD wey Que lo haga Para poderlo Yo tomar screenshots Y grabarlo wey Si es necesario Para que no pasen pendejadas Como ya les digo Y bueno cabrones Ahora si llega El momento de desvelar La siguiente dinámica Para el siguiente sorteito Y Ahora si cabrones Yo se que no me quedé Con un buen sabor de boca Con lo del Fall Guys wey Con las mamadas que pasaron Si ustedes ya vieron Lo que pasó wey Nos timaron Con la entrega Del primer sorteo Eso hace parte De mi culpa cabrón Y A ver Vamos a revisar primero Antes de decirles La dinámica wey Y es que verga Siempre me pasa wey Mira aquí está Fernando TKD wey Vamos a entrar Para que sea legal Este pedo Vemos que tiene un video De instalar dos sistemas operativos Desde hace 7 años cabrón Y vamos a ver el About wey Desde cuando se unió Del 7 de agosto Del 2011 wey Así que la persona Que quiera suplantar A Fernando wey Se va a chingar wey Porque aquí ya está La información wey Así yo me aseguro De que es la persona A la que se lo va a entregar Como dije Ponte en contacto Conmigo cabrón Para poderte hacerte La entrega Poderte hacer Perdón La entrega de este juego De Among Us Bien cabrones Ahora sí Ya les voy a comentar La dinámica que se viene La dinámica que se viene Cabrón Es la siguiente El juego wey Que vamos a sortear Una vez lleguemos A los 500 wey Esta vez Ayúdenme cabrón A llegar a los 500 Para poderle sortear Ese juego Yo sé que está cabrón wey Tengo 244 ahorita Actualmente Pero si llegamos A los 500 Es que normales Está emocionante Este pedo Si llegamos A los 500 Cabrón Voy a volver A sortear Fall Guys Pero con los 2 DLC De las putas botargas Así que Obviamente Las reglas Van a ser Las de siempre Cabrón Suscríbanse al canal Denle like Al pinche video Que voy a subir Ya con el sorteo Ese va a ser Un video aparte Para anunciárselos Y va a ser Con el hashtag Yo le entro Al pinche Fall Guys Así tan largo Le voy a poner El hashtag Yo le entro Al pinche Fall Guys Y esta vez Obviamente Nos vamos a asegurar Igual con el video Nadie Nos va a suplantar El puto usuario De la persona Nadie se va a hacer Pasar por otro Cabrón que no es Y se la van a pellizcar Si el pendejo Que me hizo Ese pedo De Fall Guys Está viendo este video Chingas a tu madre Nada más Como recordatorio Y bueno cabrón Ya vimos Que Fernando Tecade Fue el ganador Gracias por apoyar A todos los que Se suscribieron Y a los que Van a seguir apoyándome Para el siguiente sorteo La raza Que quiera participar Voy a hacer El sorteito Voy a hacer El video Del sorteo De siguiente Fall Guys Pero con los dos DLCs Y voy a poner Las reglas Obviamente Como ya les dije Igualito en el video 500 suscriptores Esa es la meta Que tenemos que llegar Para poder Sortear el juego Como se debe Es por Steam Es por la computadora Y estas tres reglotas Cabrón Así que no se les olvide Síganse Pasando por el canal Sigan apoyando Si ustedes quieren Jugar conmigo En Among Us O en Fall Guys Ustedes agréguenme Al Discord Para poder Programar La partidita Y con el ganador También voy a hacer La partidita Para que Para que esté ahí El pedo Para que todos vean Que pueden seguir Participando y ganando Con este canal Si ustedes me apoyan Yo los apoyo Cabrón Así que Síganse suscribiendo Sigan siguiendo Mi contenido Y para ya No hacérselas tan largas Me voy a despedir Sin más Recordarles Sin antes Recordarles Que participen Cabrón Participen Porque esta madre Se pone shida Entre más grande Es el apoyo Más grande Va a ser la recompensa Que yo les voy a tener Así que Aquí lo dejamos Cabrones Felicidades Al ganador Y muchas gracias A todos los que participaron Nos vemos En la próxima Cabrones ¡Suscríbete!